Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al canal de Noticias ANSES. Hoy quería traerles una noticia a todos los jubilados y pensionados, porque muchos estaban preocupados por el tema del FEDEVIDA, el certificado de supervivencia que deben presentar a los bancos. Bueno, el tema es que eso, digamos, la suspensión para presentar el certificado FEDEVIDA se ha prorrogado hasta el 30 de junio 2021. Así que hasta esa fecha no se tienen por qué preocupar los jubilados, no se le va a retener el haber si no lo presentan, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es una buena noticia para todos ustedes. Como siempre les digo, suscríbete al canal y dale click a la campanita.